Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Carmen Sainz Zochipa, peluquera. Carmen, bienvenida. Hola, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por esta invitación. Carmen, de acuerdo a tu experiencia profesional como peluquera, como ciudadana mexicana, ¿cuál es tu visión del México actual de acuerdo también con esta herencia, viendo hacia los 500 años que han pasado? Vengo de una familia que justamente es una fusión. Mi apellido Sainz Zochipa. La familia de mi madre es de Tlaxcala y el hecho de que nosotros tengamos ese apellido, pues para mí es algo que he tenido como muy presente, esa fusión. Y así lo he vivido. Más que una conquista o más que la caída de una cultura, creo que ha sido algo que se ha fusionado. Es algo que nos ha enriquecido como pueblo. No debió haber sido fácil. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta, porque como dicen, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Hay muchas cosas que no podremos saber. Lo único que puedo saber y que yo lo tengo muy claro es que nosotros somos el resultado de esa fusión. Estamos aquí, tú y yo hablando, gracias a esa fusión de culturas. Por parte de mi trabajo, pues soy peluquera y aquí, en el lugar en donde trabajo, llega gente de todo el mundo. Trabajo en el centro de la ciudad y conozco gente de todo el mundo. Y eso me ha permitido ver que son cosas que nos enriquecen, en realidad. En México tenemos una cultura gastronómica, pues muy importante, pero no solamente es prehispánica. También nos ha enriquecido. La música, la manera de vivir nos ha enriquecido. No podemos cambiar lo que sucedió, pero yo creo que sí podemos tomar toda esa fusión para ser una mejor nación. Tal vez nos falta un poco de nacionalismo, justo porque permea esa idea de que nos invadieron, que nos conquistaron. Pero bueno, podemos hacer algo con lo que tenemos. Somos un país muy rico y podemos mejorar en muchos aspectos, gracias a todo lo que hemos vivido y que nos ha hecho ser quienes somos actualmente. En ese sentido, yo me siento muy agradecida por mis raíces, pero también por todo lo que he podido aprender. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Esto es México 1521. Hoy, acompáñenos en la próxima cápsula. Hoy, acompáñenos en la próxima cápsula.